Usted me va a perdonar, pero lo que yo soy es lo que voy a hacer. Yo he esperado aquí desde la mañana. Usted me va a esperar cuatro horas más. Porque yo sí que hablo. Yo sí que hablo. Yo no voy a ir a mi Dios. Voy a pedirle a mi esposa que reparte estos papeles. Son problemas, lo vamos a hacer todo posible. Voy a darles algunos truquitos o algunas ideas de cómo evangelizar. Pero yo quisiera que usted fuera conmigo la palabra. Porque mire hermanos, Dios no nos mandó a nosotros a conquistar reinos. Dios no nos mandó a nosotros a conquistar tierras ni cosas así por el estilo. Dios nos mandó a agenzar. Dios nos mandó a dedicar su palabra y no a conquistar reinos. Y si usted se va al capítulo 2 del Tierra de los Sanos, ahí vamos a ver a quién Dios le dio toda esa autoridad. Porque por ahí se está predicando el arquitecto. Hay que conquistar reinos. Hay que conquistar y conquistar y conquistar y todo lo que sale de la planta de tu piel es tuyo. Y entonces estamos malos. Dios no nos mandó a predicar su palabra. Le lo dice el Salmo 2. Salmo 2, el verso 8, dice de la siguiente manera. Dice, Pídeme y te daré coherencia a la que? Las naciones. Y como concesión tuya, los confines de qué? A quien Dios le estaba dando esa autoridad y ese poder? A Jesús. Así que yo no creo que Dios le va a decir a mí, perfecto, conquista las naciones y conquista los reinos. Entonces le diga a la buena madre y con la factora, conquista tu reino, conquista tu tierra. No, Dios ya, Dios estableció y Jesucristo es el dueño. Alguien, como le dice tu palabra, yo soy el Dios de toda la tierra. Toda la tierra es mía, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, es importante que estemos preparados para que podamos, pues, predicar la palabra del Señor, hermanos. El mañarista Gigi Ávila tenía siempre que cuando la gente se convertía, él le decía a la gente que se convertía, ora, ayuna y lee la palabra. Eso lo decía Gigi Ávila siempre. Y ese es mi lema. Cuando yo daba clases, yo le decía a los hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia? En todas clases. ¿Qué trajo Biblia? Hoy en día vamos a tener que decir, saquen su celular y saquen su tableta. Pero Dios, pues, nos ha recomendado hacer un trabajo y esta iglesia, pues, hay una hermana, pues, que se ha animado, pues, a salir a la calle de la Melisar. Y aquí hay un grupo de hermanos, pues, creo que la está apoyando y la va a apoyar para que trabaje en esa área del evangelismo y pueda alcanzar alma para su reino. Yo soy de los que no creo en que la iglesia, el templo, porque la iglesia somos nosotros, pero ya se conoce, está por tantos años de iglesia, pero nosotros somos la iglesia, es el templo. Y yo creo que sí que la congregación debe crecer, pero la pastora aquí dijo que hay que crecer, hay que preparar gente y hay que mandar a salir para afuera y seguir preparando, hermanos, para que sigan predicando y trayendo más alma para el reino del Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener en mente de que nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio del Señor. Muchos pensarán, yo no sé Biblia, yo no tengo la preparación, yo no tengo teología, yo no he estudiado teología sistemática, no he estudiado lobo-bulética, pero Dios dio mandato y es bueno prepararse, es bueno estudiar, es bueno leer la palabra y prepararse, hermanos, porque miren, déjenme decir algo muy importante, hay gente secular, gente que no conoce a Dios, gente que no tiene temor de Dios, que se está preparando en teología bíblica. Lo están tomando como un curso regular, pero si usted no está preparado para hacerle frente a esta persona, pues mire, prepárese, no es malo estudiar la palabra, usted todavía está a tiempo para que se prepare la palabra del Señor. Yo siempre aconsejo, hermanos, que vea la Biblia, pero hermanos, yo no la entiendo, sigue la leyendo, en su momento Dios te va a dar la gracia y la sabiduría y el conocimiento para que tú la puedas exponer, pero si tú la tienes en tu casa guardada y no la lees, ¿cómo tú vas a poder hacerle frente a un testigo de Dios? Ustedes no saben la cantidad de cristianos que cierra la puerta a un testigo de Dios porque no es que no lo quiere escuchar, es que no están preparados místicamente para tener una conversación con esa persona y nos están comiendo los dulces y los mormones también nos están comiendo los dulces mientras nosotros estamos aquí enterrados en cuatro madres cantando que voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y hermanos, así está la iglesia, el Señor, le cierran la puerta a esta gente, aleluya, porque no es porque no quiera escucharlo, es porque no encuentran cómo reclutarle por la palabra que ellos están en algo errótico, o si no le decían a los niños no le hagan la puerta, no hagan ruido para que no escuchen que hay gente aquí, no hermano, cuando ya usted está preparado en la palabra que usted ora, ayuna y busca la confianza de Dios, Dios le va a dar la palabra en el momento oportuno para que usted pueda dar una palabra de aliento y quién sabe ese efectivo de Dios o ese malmón se convierta al Evangelio de Jesucristo. Aunque son duros de roberta, son duros de tocar con esa gente, mire que usted los lleva desde Génesis a Procalís y contigo ellos creen en lo que le han enseñado la palabra. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos al día hijos de Dios que conocemos la verdad debemos estar preparados para cuando venga eso es amostecimiento y no tener miedo? Hermano, yo entiendo que esta parte humana que es la carne pueda temor, da temor como presentar el Evangelio, da temor como explicar el Evangelio, que yo no tengo cómo guiarlo, cómo llevarlo con la palabra, pues léala, hermano, léala. ¿Cuánto leen la Biblia en su casa? Amén. Son preguntas básicas que llevan. Léala la palabra, hermano, porque la palabra es la que le va a ayudar a hacer de frente a todas estas situaciones, porque si no conocemos la palabra, nos va a comer un caballo sin dientes. así que vamos a tratar con la ayuda del Señor. Quiero también darle unos besos que ustedes los apunten ahí, porque yo quiero que usted entienda que cuando empezó Pentecostés, cuando empezó el salvivamiento del derramamiento del Espíritu Santo, hubo algo que impulsó a los discípulos a predicar del Padre del Evangelio. Porque cuando Jesús antes de acceder al cielo, le dijo a los discípulos no, ¿cómo va y de dónde? De Jerusalén hasta que no se han revestido del poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan allá a poner cuarto, como dice la Biblia, en el capítulo 1 de 19, el verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo y misericordio en Jerusalén, en Samar, en Judea y en los confines de la tierra. Pero mi hermano, vaya a ser hecho el capítulo 6 y el verso 4, yo quiero pues animarle a usted cuán importante es la palabra del Señor y cuán importante era para los discípulos predicar la palabra. ¿Qué se da de cuenta antes que viniera el poder del Espíritu Santo porque los discípulos no lo habían recibido porque todavía Jesús estaba con ellos? Pero en el momento que recibieron el Espíritu Santo ¿recibieron qué? Poder. ¿Recibieron poder para qué? No para que lo hace en Jerusalén, pero nosotros lo vamos a tocar. Mira lo que dice Hecho, capítulo 6 y verso 4 ¿Qué dice? Pues vamos a leer los primeros versos. En aquel día como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la vida de aquellos que eran desatendidas era distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la constitu de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscar pues hermanos de entre vosotros a siete valores de buen testimonio lleno de Espíritu Santo y de salduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y mira lo que dice el verso 4 y nosotros pues persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Porque para los discípulos en ese momento era importante hablar comunicarse con el Señor prepararse la palabra y enseñar a otro y predicarle de la nueva nueva de salvación. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros preparar la palabra para poder predicarle a aquel que ya está afuera perdido en el mundo en el pecado en la maldad y ellos pues deseaban pues predicar el evangelio de Jesucristo. Tener pasión por la palabra tener pasión por predicar el evangelio de Jesucristo. Tener pasión de que la salva venga en los pies de Cristo. Que esa persona que cuando usted la vea vea en usted enteré hacia él que conozca el evangelio de Jesucristo. En Hechos 19 y el verso 8 voy rapidito también hay una palabra ahí verso 19 y verso 8 dice y entrando Pablo en la sinagoga habló de nuevo por el espacio de tres meses discutiendo y pues subiendo acerca del reino de Dios. Cuando Pablo se convirtió aquí habló la hermana muy bonito de Pablo cuando Pablo se convirtió se convirtió de verdad cuando Pablo se convirtió en su vida no había otra cosa sino que predicar del evangelio de Jesucristo él dijo que tenía por basura todo aquello que le rodeaba porque él lo que deseaba era ganar a Jesucristo y Pablo era uno de los que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no se cansaba de hablar de la gente porque él lo vivió porque él vio cuando Jesús trató con él cuando iba a la paz y Pablo se convirtió de corazón y él anhelaba que todo el mundo lo hiciera de igual manera y esa debe ser nuestra posición como cristianos anhelar predicar el evangelio de Jesucristo anhelar enseñar a aquel que está perdido aleluya y buscar cualquier detalle cualquier cosa para poder introducir la palabra del Señor y la hermana la estoy usando ejemplo porque trajo muchos puntos importantes cuando Pablo se encontró con los griegos y vio a todos los dioses que venían y había un Dios allí al Dios no conocido y Pablo se aprovechó y predicó todo el evangelio hay que perdónenme a mí me gusta mucho mi corazón hay que aprovechar cualquier situación cualquier conversación que podamos meter a Cristo por el medio hay que buscar cualquier forma cualquier idea que nos venga a la cabeza de cómo yo voy a tratar de introducir el evangelio de Jesucristo hermanos si nos miramos es fácil a las mujeres les encanta hablar cuando los hombres hablan diez mil palabras las mujeres hablan treinta mil entonces hermanos cuál es la excusa no tenemos excusa de la evangelio estúpido miren el capítulo 18 y el verso 5 de los hechos dice y cuando Sila y Quimoneo vinieron de Macedonia Pablo estaba ¿qué? entregado por entero a Kerva no ha contado veras ni ha contado historias sino a la predicación y a la palabra certificando a los judíos que Jesús era el Cristo cuando usted está impregnado de la palabra de Dios cuando usted está lleno de la palabra de Dios hermano usted no quiere hablar de novelas amén amén esas son las novelas que se están tirando por la televisión como que está impregnado del evangelio de Jesucristo lo que usted anhela es hablar de Jesucristo y el último verso es en el en el capítulo 20 y el verso 24 yo me admiro con los predicadores que citan la Biblia así yo me admiro con la hermana que no cita la palabra yo no tengo esa gracia yo tengo que escribirlo todo Dios le dio el don a cada cuatro que tenía gracia mira el verso 20 y el verso 24 del libro dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo contar de que acaba mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio de que del evangelio de la gracia de Dios Pablo murió de esa manera Pablo murió predicando el evangelio de Jesucristo a Pablo ni las cadenas a Pablo ni las prisiones nada lo le tuvo para que él predicara del evangelio de Jesucristo entonces hermano cual es la excusa que nosotros estamos poniendo y yo me incluyo estamos muy cómodos dentro de las cuatro paredes que nos está haciendo fácil venir a la iglesia llenando lanzar en el espíritu hablar en lengua brincar y saltar romper el banco tirar la batería para el piso aleluya aleluya eso es bonito pero Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a predicar y a evangelizar y llevar las nuevas nuevas de salvación ahora viene vamos a traer unas cuantas ideas aquí de cómo se evangeliza y ahí yo creo que mi esposa le repartió el papel mire hermano la primera idea yo voy a pedir a ella que me traigan los utensilios que yo traje para que usted tenga una idea porque hay muchas maneras de evangelizar pero la más importante es tú a tú la más importante es tocar puertas conversar con la persona yo el trabajo que yo hago por ley me sigue en mi trabajo que yo tengo que tocar puertas yo no puedo hacer mi trabajo a lo menos que yo tenga un contacto con el dueño de la casa de la única manera que yo no puedo que yo puedo hacer el trabajo es que el dueño de la casa no me conteste y algunas veces están dentro de la casa y no contentan entonces yo tengo que apagarle el agua porque yo lo que hago es también el contador de agua ese es mi trabajo y si no me contestan y yo apago el agua ellos salen corriendo ¿qué pasó? en estos días me salió un muchacho y me trajo hasta el recibo no pero mira yo apague la luz yo pago el agua no no tranquilo y lo que tú voy a ir a cambiar el contador o sea mi responsabilidad es tocar la puerta porque me lo sigue mi trabajo no puedo pagar el agua a nadie hasta que yo tenga contacto con esta persona entonces la mejor forma de evangelizar es el contacto con otra persona pero algunas veces hay gente como yo que que son temerosos que no le gustan hablar pues busca otra manera de evangelizar que también son buenos no ningún problema miren la primera idea acuérdate de incluir una selección de tratados cuidadosamente escogidos en aquellas cartas que son enviadas a familiares y amigos no creyentes recordemos que somos embajadores en nombre de Cristo y que estamos en un negocio de su reino miren hermano para usted evangelizar compre tratado lleve ese tratado en el bolsillo o si usted le va a escribir a un amigo o a una amiga que es inconversa que no conoce al señor le escribe una carta y le manda un tratado le preocupes hermano si se convirtió o no se convirtió sino el asunto suyo el asunto de usted evangelizar el asunto de usted es poner ese tratado ahí y que Dios haga el trabajo que tiene que hacer ore por los tratados antes de mandar para que Dios haga el trabajo uno sembró el otro redó pero el crecimiento lo da Dios amén hermano así que es una idea de cuando le escriba aunque ya no se escribe ahora puede por internet se manda una portada por internet un email se escribe por internet mire que el internet es bueno también para evangelizar amén para no chinchar nada facebook amate el internet el internet ahora lo está usando por lo menos en facebook me voy a bañar ahora salir del baño voy a comer me estoy peinando voy para correr que me importa a mi poner tu baño ese es tu problema ahora el facebook como no sabe mi esposa manda un beso bíblico la hermana yo sé que lo hace manda mensajes porque ahora también hay un tiri java por facebook entre los pastores ofendiendo si faltamos el respeto guerra de ministerios una cosa terrible son cosas buenas pero hay que saber utilizarlas amén el segundo punto mantén suficientes tratados cerca de las puertas de la casa o en algún lugar conveniente en la oficina de tal manera que te sea posible tener tratados a la mano para entregarlo a todo aquel que llegue mira, está en tu propia casa en tu casa llega el vecino que no conocen al señor hay un tratado en la oficina un tratado donde quiera que tú vayas mira, hermano hasta donde usted va del baño yo lo he hecho allá en Leyland cuando yo vivía en Leyland en mi trabajo yo ponía tratados ahí en el counter y hay veces que se desaparecía yo no sé si era de lo que estaba o la gente se lo llevaba pero me enteré que no se lo estaban llevando hermano el trabajo va a ser tío y usted no debe preocuparse pero mira la gente no sé porque el señor dijo por lo que el trabajo de hacer el trabajo que Dios ha puesto en su panamén te traigo esta anécdota en esta ocasión había hermano repartiendo tratados llevaba años repartiendo tratados y un día se calzó y el señor no va a ser tratados la gente no se convierte y el hombre en vez de para casa le da comienzo para una barra a tribulado y cuando él va cuando él va de camino para la barra viene un hombre con el bello pero va de tu barro lo que hago es repartir los tratados y la gente no se convierte no yo soy producto del tratado que tú me diste y hoy yo le estoy chimpiendo al señor porque hermano nosotros no podemos esperar de que la gente se convierta el mismo día hay un proceso de parte de Dios para que eso suceda y si se convierte el mismo día amén gloria a Dios pero tu trabajo es hacer la obra del señor de los demás se encarga a Dios amén hermano así que usted no se preocupe cuando usted vea repartir tratados ore señor bendito tratados que lo tomen sus manos ahí se ha tocado por tu espíritu santo porque no es el papel que va a hacer la obra es el espíritu santo mi hermano yo he puesto tratados hasta en los garajes en las pompas de gasolina hay una de esas ahí que ponen cosas de información yo me he colado y le he metido tratado ahí también hay que ser bravo para esto usted va a estar echando gasolina y vea y vea esa cajita que pone aquí en la iglesia en la tierra que le engancháis las paredes mientras hay tres o cuatro tratados ahí Dios se encargará de que la persona que lo necesita lo agape y se lo lleve para la casa y haga un trabajo en la persona amén el punto el cuatro generalmente la gente suele reflexionar seriamente en las cosas espirituales cuando su ser querido muere o se encuentran seriamente enfermos en todo lo que es en todo lo que esté a su alcance procure hacer llegar la literatura para estas situaciones y procure tener tratados apropiados para enviarlo por correo o llevarlo en las visitas que se hacen al enfermo y ha tratado para dar fortaleza a los enfermos que ya son salvados y otros especialmente dirigidos a dar el mensaje de salud y de salvación a los creyentes yo tengo un amigo en Tampa que dice a mi me gusta evangelizar a los enfermos como ahí están muriendo son más sensibles son más sensibles para escuchar las palabras y es verdad se convierten en rápido y cuando están enfermos en la restauración enseguida si oran por mi para que ya es un milagro y bueno todas estas situaciones suenan jocosos pero aprovechale para hablar del evangelio del señor yo tengo un mandillo en mi trabajo que me tiene ya y yo voy a estudiar por mi que yo tengo que hacer yo le digo no voy a tener que convertirte el evangelio de tu plazo más triste para que tú veas que las cosas van a cambiar yo no puedo dejarle hablar del señor porque es mi responsabilidad yo le he dicho a él tú sabes que tú no tienes excusa el día que te presentes ante el señor no tienes excusa porque yo te voy a decir no Alberto te habló a tal hora tal día tal fecha en tal lugar y él se echa a reír si hermano y hay gente que no enseña no predica el evangelio pues temor porque es mi amiga es mi amigo no quiero que mi amistad se vaya a perder porque estaba hablando del evangelio porque es mi error pues si es su amigo o es su amiga es cuanto más le deba hablar del señor porque usted no quiere que su amigo o su amigo o su amiga se vaya para el infierno así que hay muchos métodos de evangelizar en el carro en los trenes en el avión en el restaurante cuántos de ustedes van a afectar el evangelio y cuántos de ustedes van a propinar hermano vamos a empezar tengo aquí dos gorritas y la voy a regalar al primero que me diga de memoria el salmo 119 no soy tan talentoso no soy tan talentoso el salmo 119 yo tengo aquí un dólar de un millón de pesos como está la economía vendida a quien no le gusta un millón de pesos wow miren yo he visto esto por televisión hay gente que los editan y los van tirando en el piso